¡Suscríbete al canal! Por tu forma de ser Y si en alguna esquina Te detiene un oficial No estarás perseguido Si te lleva un móvil policial ¡Policial! Hijo de la noche Se percibe en tu mirada En seguir siendo vos Tu postura y de no tranzar Es una ley que Vivirá siempre contigo Solo recuerdos de hoy ¡No morirán en el olvido! ¡No morirán en el olvido! Y si en alguna esquina Te detiene un oficial No estarás perseguido Si te lleva un móvil policial ¡Policial! ¡No morirán en el olvido! Hijo de la noche, siempre trata de aguantar Ante las reglas que impone la sociedad Hijo de la noche, siempre trata de aguantar Ante las reglas que impone la sociedad Hijo de la noche, Hijo de la noche, Hijo de la noche Hijo de la noche Hijo de la noche Hijo de la noche Hijo de la noche